Guía los pasos de nuestro continente para alcanzar nuestra definitiva independencia. Hoy más que nunca, cuando las fuerzas imperiales representadas ahora por Estados Unidos pretenden ponernos de rodillas, las patriotas y los patriotas ratificamos que defenderemos nuestra soberanía como lo hicieron nuestros libertadores y nuestras libertadoras hace 200 años y volveremos a vencer. A continuación presentamos un video que muestra como nuestro pueblo, el pueblo de Bolívar bordó las ocho estrellas en la bandera que abrazará desde hoy al padre de la patria. Nos encontramos un grupo de 10 mujeres que vamos a tener el honor de participar en la montura de las estrellas. Que representan cada una de las provincias que conformaron la república. ¡Viva Bolívar! ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva! ¡Pueblo bolivariano! ¡Viva Bolívar! En este momento se hace entrega de la franja azul a las mujeres de nuestro pueblo. Claro que sí, un orgullo grande de ser afrodescendientes y venir a coser las estrellas. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Gloria al bravo pueblo que el lluvio lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Súper emocionada. Siento un gran fervor, una gran alegría. Que Bolívar, nuestro libertador, nuestro padre de la patria, vive en cada uno de los hombres y mujeres que estamos construyendo la revolución. Siento un gran fervor, una gran fervor, una gran fervor, una gran fervor. Siento un gran fervor, una gran fervor, una gran fervor. Siento un gran fervor, una gran fervor. Siento un 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 gran fervor. bordar y colocar y coser este gran escudo de la bandera de nuestra república bolivariana ahora los pueblos indígenas incorporados, que viva la revolución, que viva la justicia tener la bandera que va a cubrir los restos de nuestro libertador y estar con las mujeres campesinas las que están haciendo posible la patria nueva, la patria de Bolívar Bolívar está vivo, más vivo que nunca ¡Viva Bolívar! Bolívar 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 Bolívar